Si nos volvemos a ver, ¿qué cosas tendrás reservado para mí en tu ingrato corazón? Si nos volvemos a ver, ¿qué cosas tendrás reservado para mí en tu ingrato corazón? Murió la ilusión de nuestro amor Oh, de mamita murió el sol que lo alumbraba La estrella que nos guiaba también desapareció Señora, señora Ya todo terminó Seguro que sí Adiós, ¿qué crees? ¿Cómo lo ves, señora? Ya todo terminó Todo se acabó Todo terminó Señora Señora Ya todo terminó Sí Tú creíste Tú creíste que acabé Y ahora, mamita, yo conmigo Tú creíste, señora Ya todo terminó Cuando se quiere de veras Uno le da frente a la vida Tú creíste, señora Ya todo terminó Oye Todo se acabó Todo se acabó Música Como lo ves, señora Ya todo terminó Yo no te ofrecí riqueza Te ofrecí mi corazón, mamá Como lo ves, señora Ya todo terminó ¿Por qué me hubies, mi amor? Si yo te quiero con pasión No lo ves, señora Ya todo terminó Ay, dame, 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 dame la felicidad Que yo siempre estoy esperando No lo ves, señora 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 Lo único que siento Es que todavía te quiero No lo ves, señora Ya todo terminó No, de pena, venga, porque... Porque Natalina es del oriente Ok, venga No lo ves, señora Ya todo terminó Señora, señora Señora, señora Señora, señora Señora, señora Ya todo terminó Oye, yo no tenía riqueza Ya todo terminó Ay, te ofrecí mi corazón, mamá Ya todo terminó Pero tú lo destruiste Ya todo terminó Pues tú no fuiste sincera conmigo, mi amor Ya todo terminó Señora, señora 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 Ya todo terminó Ay, por favor, yo te lo pido, mamá Ya todo terminó Ay, que te vaya bonito Y que te vaya bien Y que te vaya bien Amén